La Corte votó 4 a 1. El voto disidente fue de Carlos Rosencrantz. ¿Y qué solicitó además la Corte? Que el Congreso establezca un nuevo criterio de cálculo. Exige, concretamente, que se vuelva al índice de salarios básicos de la industria de la construcción. O sea, el índice que se usaba originalmente. Se deja atrás la aplicación del índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. El famoso RIPTE, que el gobierno empezó a utilizar desde el año 2016 cuando puso en marcha la Ley de Reparación Histórica. Según los casos, el índice anterior, el original, el que se venía usando prácticamente de la década del 40, le gana al RIPTE al menos en un 20%, según las circunstancias. El fallo refiere en particular a un caso, a un caso que se impuso ante la justicia en el año 2004. Pero claro, genera un precedente. La pregunta es qué va a pasar de aquí en adelante. Hay 150.000 jubilados, más menos, que podrían verse beneficiados por este fallo y podrían hacer presentaciones para que sus actualizaciones sean superiores a lo que están cobrando ahora. Así que, en definitiva, la Corte falló a favor del índice anterior que estaría reportando jubilaciones mayores a los jubilados de hoy, incluso a aquellos que tienen sentencia por los juicios que presentaron en los últimos años. Nuevamente, sentado jurisprudencia a favor de los jubilados, ratifica lo que dijo en el año 2009, en el caso del IF, sobre cuál es el índice a aplicar, justamente para actualizar las remuneraciones para determinar el primer haber del jubilado. La Corte, en sus considerandos y resuelvo, dice que hasta el momento que el Congreso dicte y determine el índice a aplicar, todos los juicios que están en trámite pendientes de resolución van a tener el mismo tratamiento que nuestro cliente, el señor Blanco. Gracias a este fallo, el señor Blanco, una vez que, por supuesto, esto vuelva a primera instancia y pase a lances para que lo liquide, el señor Blanco va a ver duplicado su haber de jubilación.